Adra con 20 kilómetros de costa es nuestro punto de partida... ...sus playas y su puerto determinan en gran parte la vida de la ciudad... ...ligada desde su nacimiento a la cultura del mar. Paseando por sus calles descubrimos rastros de su historia... ...algo que se refleja en las construcciones que encontramos a nuestro paso... ...como los restos de murallas de la fortaleza de la ciudad del siglo XVI... ...o la torre de los perdigones del siglo XIX... ...que formaba parte de una fundición de plomo. ...la la la la... ...la la la... ...la la 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 la la...